Música Hola gente de Youtube estamos aquí con un nuevo video para este canal Y esta vez como pueden ver vamos a estar usando a Lawyer A ver que tal nos van en unas partidas Esperemos que bien Y pues ahorita nos vemos con las partidas Pues aquí estamos primera partida con lo que viene siendo el poderosísimo Lawyer Y pues vamos a ver que tal nos va Estamos con How How, que creo que así se pronuncia Vale, es un suscriptor reciente Que le invité a jugar unas partidas y aceptó Gracias por aceptar Vamos a ver que tal nos va Un fotógrafo poderoso y hermoso Acuérdense que Lawyer con la última actualización no puede recibir ningún terror shock Así que, ja, me la pela el fotógrafo Ahora es cierto, no es cierto Y aparte Podemos ver a nuestros compañeros con el mapa Así que viene genial Pero lo malo es que ahora el mapa Se desgasta muy pero muy rápido Vale, lo llamamos para acá A ver si viene para acá No Si Quien sabe El chiste es que ella tiene su habilidad Vale Vamos a ver que tal nos va El Wendil en problemas Nosotros decodificando Que realmente decodifica muy bien el Lawyer Por eso es que es un dios Vale, lo sentó por 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 allá Exacto Y el Wendil está allá Así que Corrió con muy mala suerte Lo está llevando, eh Lo está llevando para allá Uh, qué mala suerte, eh Uh, qué buena La estuneó el mago Vamos a ver, vamos a ver Hay que decodificar Hay que decodificar A full Vale, lo curó Uff Lo curó Y lo tanqueó O sea, qué buen equipo Qué buen equipo Vamos Que hacemos nuestro papel De decoder Porque en cierto modo El Lawyer Tiene el papel de decoder Así que vamos a ver Qué onda No sé si tengo Taitorna No sé Qué rama llevo con el Lawyer Pero el Lawyer No necesita Taitorner Porque le da un putazo al Hunter Lo desmaya Y salva con tranquilidad Vale, por allá Por allá Máquina Hunter Está arriba Vale, y le está haciendo emotes También podemos ver todo eso Que digo Que es Que viene bastante Bastante genial La habilidad De el Magishan Me pegó Fallé Vamos a ver qué tal A ver qué tal Ya le aguantó 60 segundos A ver si viene para acá Para Para que venga El Windy Por acá Dos mil años Más tarde Vale Tengo aquí Compañero Tengo aquí Ahí te ves Uff Uff Me voy a tratar de alejar Vale No lo vio No lo vio No lo vio Sí, sí Lo vio Sí, lo vio Sí, lo vio Uff Fuck No sé si Por el Windy O por el Mago O si Por el Windy Porque siendo sincero No sé si tengo Ok, creo que How Está ahí con él ¿Está con él? Sí, está con él Vale Está viendo a mí Es un problemón Un problemón Que no sé Ni Estoy cambiando Lo pendejo Pero vamos a ver Qué pan Ok Lo alcanzaré Pues el Windy Va para allá Eso le va a quitar Un montón de tiempo Porque tiene que volver A sentarlo O sea Y aparte pierde A los dos O sea Que está muy bien Está muy bien Está muy bien Vale How Está ahí Así que decodificamos Con la máquina De ahí arriba How Tiene muchas Muy Muy bonitas skins Si no es sincero Quiero ver Antes de ir a decodificar Si puedo Rescatar Al Magation Vamos Vamos Que me da tiempo Me da tiempo De sobra Si no está aquí El Hunter Obviamente Que sí está Ok Ah Se mamó Se Mood Ay Dios mío Es que soy Malísimo Soy malísimo Soy manco No Yo le dije Aunque me perdonara Si maquillaba Vamos a ver Qué tal Quedan dos máquinas Pues no vamos Muy mal Tampoco Porque Este es mi primer Sentón El problema Es que Quien está ahí Tan cerca Vale Ahí viene El Windy Es muy buena Muy buen pedo El pedo es que Ya no tiene Taitorne Ese va a ser el pedo Corre Windy Corre Creo que no va a llegar A mi A mi Exacto Tenemos que hacerlo Muy bien aquí Porque si no Me voy a morir Vale Ok Ok No sé cómo fallaste Pero es que caigo 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 De todos modos Así que No había ningún problema Porque caía Vale Vamos a ver Debo echarle Fuerza No De todos modos No llego Vale Es de calentamiento La primera La primera La primera Me morí yo Quedan dos máquinas Aún se puede Aún se puede Pero más que cualquiera Le pegó a Jao Creo que Cuando hice esa vuelta Tan tonta Pues es que De todos modos Caía O sea Quería perder Tipo Vamos a ver ¿Qué tal? El Windy Le herido No Le quedé El portal Lástima Es que Un fotógrafo Es bastante Molesto Con eso De que Regresan Las máquinas Bastante Pero bastante Molesto El único problema Es que No sé Qué otra Máquina Estén haciendo ¿Sabes? Vale El Windy Va a ser Esta Está Está un poco Complicado De terminar Esa máquina Pero ya A fuerzas Sí porque Si no La cámara La quita La regresa Y va a ser Un problema Llegará 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 Tiene Blink Ya No No se mueve No Lo va a alcanzar What? 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 Se regresó Seguro le está Dando lag A how Lo bueno es que No vio para Donde se fue Y lo bueno Es que se regresó O sea Porque falló Sí Le va a estar dando Bastante lag Bastante lag Porque no se puede Mover bien Aparte cayó Sigue sentada Y aparte El Quintus Cae de un golpe O sea que Es muy Muy difícil Es que es muy Muy difícil Te pega Te pega Uh Falló No Ya te voy a Ah no No es cierto No tiene Techo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De ese paro How? Tiene que ir a hacer Una máquina Tiene que aguantar También todo lo que pueda El Windy Pobrecito El problema es Aguantarle Ahorita Bueno ya no Eso está bastante complicado Ay es que nos morimos Muy rápido De una forma bastante tonta Siendo sincero De mi parte Pensé que ya no estaba Ya por ahí Vamos a ver Ay aprovecho Este pausa Esta pequeña pausa De que estamos viendo Todos Para Agradecer Ya a los 182 Suscriptores Muchísimas gracias Somos Ya un poquito Más Grande Somos una familia Pequeña Pero a la vez Muy grande Muy muy grande Somos 182 Personas Muchísimas gracias Ya vamos a llegar A los 200 Suscriptores Vamos a ver Que tal nos va A ver que tal Nos va Con este Proyecto What? What? How? How? Por Dios Por Dios Por Dios Ya creo que Ya se va a mover bien El problema Es que no se la puede aceptar Estaba en el mundo De las copias No se la puede aceptar Ufff Fuck No hay pedo No hay pedo No hay pedo Baja Sube Bastante curioso 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 Muy buena ¿Se podrá parar el Windy? Creo que si ¿No? Se puede parar Creo que si se levanta A ver Vamos a ver No How No Fallo Fallo Ay que va Tírale Tírale No 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 lo tires Cuidado 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 Espéralo Espéralo Que buena Que buena Que buena Buenos engaños Buenos engaños Se queda más atrás Uff Que buena Creo que el Windy No se puede parar No tiene la trampilla Ahí No Brinca Uff Se escapará el Windy Si lo siente de una vez Se escapa Yo creo que se escapa El Windy Bueno con uno Es una victoria Es una victoria Para mí Porque jugar conmigo Amigo Es man Qué segura El problema es que no lo encuentre ahora No encuentro No encuentro No encuentro Sí Lo había encontrado ya Qué sad Estaban enfrentando contra un griffin Un griffin Un este Un mantícola Contra un griffin No Yo soy un griffin de papel Pero ahorita los veo en otra partida Pues aquí estamos Segunda partida Con lo que veré siendo el Lawyer A ver qué tal nos va A ver si así lo ganamos A ver si no está así No manqueamos Que es Una Geisha No Palio madres Palio Madres Y pues vamos a ver qué tal Soy malísimo contra las Geishas Yo la verdad Soy muy malo No sé cómo la gente Les puede quitar muy bien Pero yo soy muy Pero muy malo Que luego me sale lo pro Pero muy Muy A veces Aquí está con Hau Ay lo tumbó No Pobrecito Que me dijo Hau Que Bueno Dijo el CIR Que era muy malo El CIR Así que Porque lo estaba probando Obviamente En las match Puedes probar a tus Personajes Obviamente No te lo va a reprochar Voy por ti Voy por ti Hau Yo digo que sí Tiene lag ¿No? ¿Dónde está? Ok Ah que falso Bueno Nos echamos a correr Por aquí Si cruzo Hijo de su Madre Güey Ya había brincado Ay me pones stickers Ah ok 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 Pero ya había brincado Se los juro Por eso digo que las geishas Se me hacen bastante raras Ok Hau Está aquí Le acaba de meter Un vergazo Ok Ok Tiene Excimen Que se me hace raro Ok ¿Quién es la que está más lejos? Por ahí está el seer Por ahí Creo que está con Hau Otra vez ¿Eh? ¿Me me da en caso? Sí Está con Hau Vamos a curar al seer Que me cure a mí Y Tanta ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Curando 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 Que hay que ir a terminar Esa máquina Siendo sincero Hay que ir a terminar Esa máquina Vamos 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 Dale 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 Ok Se acaba de meter Creo que sin querer Al portal O creo que sí Es que el problema Si llega la priste ¿No? Si está ahí Si la tira No No lo va a poder Zafar No lo zafa Si Fuck 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 No me llevaba Ed Simon Por él ¿Será Lady? Quién sabe No creo No creo que sea Lady Lady es un amigo mío Como digo Es dragón Ok Ok Viene para acá Uh Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Ahí Qué mal Uff Fuck Vamos a darle tiempo Maldita roca Si en serio Maldita roca Siempre me tiene que pasar esto a mí Lagazos 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 Ponemos stickers De la venganza Stickers De la venganza Por dos What Vieron esa Jalada What Vieron Esa Jalada Jajaja ¿Cómo? Me atravesó O sea Ni siquiera me estaba viendo Bueno Al menos Lo llevé Bastante lejos Para que Podrían curar Alapristas Jajaja Qué Jalada Creo que Sí es Lady Ajá Es Lady Creo No estoy seguro No vi bien el nombre Jajaja Creo O se está Borlando a mí Pero te stuní Dos veces Amiga Te stuní Dos veces No Compañero Vale Por allá Creo que sí Es Lady Es Lady Porque aparte Solo sé de una Geisha Que lleva Xaymen No, no Quítate 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 Pues bueno Creo que terminamos Esta A ver cuánto trae A ver cuánto trae A ver qué onda Vamos Todo tenía Tide Ah sí Cierto Es que no No pudo salvar A Hack Cierto 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 Ok Está yendo Por O sea Cambiando De rol Está yendo De uno Por uno Le da Igual Pero es que ya muero ¿Dónde estará El Seer? Ok El Seer Está por allá Lograremos salvar A Lapristes No se lo pierda No, no, no Si es mejor Pierda Se lo Mejor Pierda Se lo Cambio de canal En este mismo Instante Tanto Putazo Le metió Vamos Que queda La máquina Que queda Una máquina Es que Es que tengo el miedo Al 3 Lo cual Hace Que reduzca Mucho Pero mucho Lo de La barra Esa De Habilidad Para acertar Y eso me jode Mucho A mi Vamos Todo Se murió Ok Creo Que si es Lady Aparte Como digo Es Dragón Es 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 Un excelente Geisha No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si viene para acá Me voy al superportario bien putiza ah no tengo board time ok no tengo borde tengo el tight vale vale ok se murió armando armando por qué te molestes ok la trampilla creo que armando se muere armando la muerte pero creo que armando se muere no no se muere armando le queda suficiente vida como para quedarse ahí un buen rato así que vamos madriza ya sea lo que dios quiera ya sea lo que armando voy por ti hay que armar una vida juntos armando corre si tengo tight turner uff uff así me dios se pasó de lanza se pasó de lanza y viene por mí sé que ya muero bueno ya vamos a morir y aquí no se fue esto es otra oportunidad corre maldito dientón es que no sé si sea lady puede estar poniendo otro hunter jajaja y yo ni en cuenta corre 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 maldito abogado corre que voy a hacer la puerta aunque venga y mete un putazo te no creo que ya se muere no sé si sea este lady pero yo me voy a ir porque qué tal si no es me termina matando aunque lo dudo ahí voy no me vio me voy a llevar al sótano el hijo de la chingada me zafo y me voy a llevar al sótano el hijo de la chingada No, no me sape No, no me sape A ver si es Lady Si es Lady No, no es no name Pensé que era Lady Lady es la única que lleva de este time Pero no, no era Espero que como siempre este video les haya gustado Y si es así, un like y un comentario Se agradece muchísimo, tanto como la suscripción Al menos le dimos dos pinches stunts a la geisha Pero nos morimos, lamentablemente Pero ahí están tus dos stunts en la cara Y bueno, pues Nos estamos viendo hasta un próximo video Un enorme agradecimiento a Hawk Por jugar conmigo en estas partidas Y bueno, nos vemos, cuídense Y nos vemos ahora sí Gracias por ver el video